El demonio. Y este que ha venido seguramente no es el anticristo, pero es la forma, ¿no? Como muchas veces las profecías demoníacas intentan atemorizar para que uno sienta como ¡Wow! El demonio es grande. ¡Uh! El demonio es temible. ¡Uy! El demonio tiene poder, ¿no? Y eso le encanta a él. No, ante el demonio, ni siquiera pensar en él. Es un cero a la izquierda. Cero a la izquierda. Que me tienta, sé, pero la gracia de Dios es lo más grande, ¿no? Así que, hágase para allá. No moleste, ¿no? Padre Bayron, ¿los demonios pueden fingir profecías divinas? Por supuesto que sí. Hay inclusive profetas de demonios. Son aquellos que reciben mensajes de los demonios y que andan por ahí diciendo sus profecías y que procuran siempre atemorizar a las personas, que no llaman a la conversión, sino más bien en una forma de rendirse ante el demonio, ¿no? A eso le encanta el demonio, que se rindan ante mí, ¿no? Por ejemplo, poner algunas cuestiones espectaculares de que el demonio está cerca, el anticristo ya está viniendo. Y que escuché recientemente de un hombre que decía que ya estaba en México el anticristo, que tenía 26 años, que la gente lo reverenciaba y que todos cuando lo ven, pues, se humillan ante él, ven que es una persona como majestuosa y ni sé cuánto. Eso le gusta al demonio. Y este que ha venido seguramente no es el anticristo, pero es la forma, ¿no? Como muchas veces las profecías demoníacas intentan atemorizar para que uno sienta como, wow, el demonio es grande. Uh, el demonio es temible. Uy, el demonio tiene poder, ¿no? Y eso le encanta a él. No, ante el demonio ni siquiera pensar en él. Es un cero a la izquierda. Cero a la izquierda. Que me tienta sé, pero la gracia de Dios es lo más grande, ¿no? Así que hágase para allá. No moleste, ¿no? Y por otro lado, las profecías de los demonios, a veces con esos profetas demoníacos o luciferinos, eh, suelen, eh, relajar a la gente en cambio, ¿no? Son en cambio profecías de no pasa nada, tranquilo, prosperidad, este año será mejor, no hace falta convertirnos. Y es lo típico que dicen esas brujitas muchas veces, esos brujos, brujas, por ahí en televisión, leyendo las cartas, ni sé cuánto, diciendo, este año va a venir prosperidad, este, los que son comerciantes, los que tienen buena aura amarilla, con los que son aura azul, pueden combinarse y tendrán un año muy feliz y tantas locuras, ¿no? ¿Para qué? Para tranquilizar supuestamente a la persona y que no se convierta y que no se acerque a Dios y que piense que solamente lo humano es lo necesario y nada más. ¿Se entiende? Eso es importante. Gracias.